Como ya es tradición de mi canal, abrí otro puesto gratis, pero esta vez fue una tienda de ropa gratis. Decidí hacerlo al aire libre, fue como cuando vas a las ferias y compras ropa usada o compras ropa de emprendedores. Decidí hacer eso y fue muy épico. No sé cómo sucede, pero miren alrededor mío. Tengo miedo. Antes yo abría esto y ustedes saben que no venía nadie. Ahora vienen antes de que yo llegue. Yo siento que estas personas viven en el parque, esperando que yo llegue a poner un puestito gratis. Pero vamos a tratar de no pensar en aquello. Estos son percheros. Tengo que armar los percheros y mi papá se llevó mi ropa, la ropa gratis. Tengo más de 100 prendas para regalar. Esto es trágico. Espero que todos se vayan con una ropa nueva. Hay ropa medio de meme que la compré. Compré remeras de Among Us, TikTok, todo el calamar. Voy a armar esto y espero hacerlo rápido porque hace un calor de la puta madre. Me transpira el ano. Y como mis seguidores llegaron antes, nunca pasaba eso. Después llegaban y esta vez llegaron antes que yo y me daba mucha vergüenza armar las cosas delante de ellos. Empecé a armarlo y me di cuenta que no iba a poder sola, que no podía, no había forma de que me salga eso. Me sentí muy, muy mal. Y no quería molestarlos a ellos simplemente porque no quería molestarlos. Ellos querían agarrar algo gratis e irse. Los miraba y decía, no puedo creer que los voy a tener que molestar para que me ayuden. Tuve que dejar la vergüenza de lado y pedir que me ayuden. No, voy a necesitar a chicos, creo. Chicos, ¿me ayudan? Me siento muy tonta en este momento. Yo sé por qué no lo sabes armar. No sé para qué nos dijiste que nos vayamos. Me daba vergüenza, chicos. Tres millones tienen, YouTube. Me da vergüenza. Ese fue un momento trágico porque nos dimos cuenta que no traje un destornillador y que se me iba a complicar un poco. Y bueno, tuve que tomar una decisión. Acompáñame. Le voy a pedir un destornillador. ¿Por casualidad tenés un destornillador para apretarme? No, no puede ser. No, 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 te amo. Te amo. ¡Sí! Lo empezamos a armar con un par y nos dimos cuenta que había muchos que nos estaban ayudando. Entonces a un seguidor se le ocurrió decir lo siguiente. El que lo hace primero gana. Y bueno, se empezaron a sumar todos, pero obviamente estaban compitiendo por algo que no era real. No le pensaba dar nada al ganador. Es una pequeña mentirita que no afecta en nada. No hubo premio, pero bueno, hubo esfuerzo. Y eso es lo importante. Hacía mucho calor, hacía demasiado calor. Me agoté mucho, me ayudaron ellos obviamente, pero yo siento que yo hice la fuerza mayor para desvalorizar. Yo siento que me cansé un poquito más que ellos. Decidí acostarme a tener una siestita con ellos alrededor mirándome. Recomendado. Y bueno, después de esa siestita express, empecé a ordenar todo. Empecé a armar este paradiso de ropa gratis. Este es mi hijo con Juana. Acá tengo las 100 perchas. Para mí es mejor poner todas las perchas y después poner la ropa. ¿Saben? Cuando yo era más chica se iba a comprarme ropa y siempre soñaba con ir a uno de estos lugares y a atender yo. ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Qué tal estás buscando? Miren toda la ropa que hay acá adentro. Es un montón de ropa. Cada bolsa tiene un montón de ropa. Y esta también. Que alguien agarre esto de ser la persona más feliz del mundo. Y bueno, mi super tienda gratis abrió las puertas. Bienvenidos a mi tienda de ropa gratis. Que jamás se olvidaré. Pasaron muchas cosas. Todos atrás de esto. ¿Qué pasa si es atrás de esto? No, no miren mucho. ¿Tenés 5 segundos? Sí. Para elegir una remera linda. Las remeras no son feas. Según tus gustos, ¿no? Hay remeras que para mí me parecen una mierda. Uno, dos, tres, 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 tres. ¿En el otro video te llevaste esto? ya se había ganado esto no lo concluyeron chicas, había una sola y ya se la llevaron nooo mi hijo yo no fui ya vengo, esperen cambiaron la remera de spicy dijimos que eres la verde y ella me dijo que eres la rosa y yo le dije si y ella dijo si y entonces cambiamos es legal esto ah vos ya viste todo 1, 2, 3 si vio, es re linda esta remera buena elección, agarra una bolsita y retirate y no vuelvas nunca más en tu vida tiene un fin de spicy y tiene una remera de spicy eso es un combo y como es un combo, te voy a hacer un combo y vas a agarrar dos prendas 1, 2, 3, 4 casi me tiré yo quería esto no, 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 yo quería esto bueno, depende de la gente no, no, no no, no, dale dale la mano dale Lucia no, 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 que horrible 1, 2, 3 es que la estaba viendo hace de hoy esta chica te odio esta chica lo hizo a propósito se pueden pegar si quieren se agarró una bolsa porque yo invertí en bolsas esta chica te vas a llevar toda la vuelta me puedo dar esta pipa perdón favoritismo, vení 1, 2, 3, 4 no sé si estás muy contenta ¿te gusta el anime? no bueno, después pueden hacer intercambios pueden ahí hacer un chueque te gusta esto 1, 2, 3, 4 y media corduli y media corduli pero no pasa nada sí, mirá la podés revender si querés voy a hacer piedra, papel o tijera si me ganás, agarrás vos piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera te gané no cierre en el ano 1, 2, 3, 4, 5 no, no llegaste a la ronda no podría dejarte decir agarró la colcha sola no podría hacer que te vayas sin agarrar nada va a pasar la primera persona que me agarre un par de bolsas no quería hacer nada mi cumpleaños allá siempre pasa esto ¿por qué pasa siempre esto? que te lo cunda feliz vas a agarrar 3 cosas porque es tu cumpleaños bueno we've been done together te la dedico la verde me están robando no, no, no ¿te gusta TikTok? veo pero una niña que no sigue modas de niñas ¿o no? claro ¿te gusta el juego calamar? no no ella es diferente las veces me gustan niña, ¿eh? si va la chica ay mamá ¿cómo te llamas? 100 próximamente modelo de Spice en serio bueno, tengo muchas prendas, talles para todos miren que linda vestidos también vestidos brillosos miren esto ¿querés no pasar y te regalo esta? no ¿estás lista? ay, pará 1, 2, 3, 4 te agarré buenisimo peor te agarré no, 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 no no, no, no no, no, no lo puedes usar así y te p... lo puedes usar así y ponerte una campera para que vas a llevar a la parte de atrás por eso ahí está ¿quién tiene pensado agarrar algo de pepa, amonggaz, tiktok, nadie? no ¿qué te gusta más, amonggaz, tiktok o roblox? estoy acá roblox ¿a vos, amonggaz, tiktok o roblox? o dragon bolseta amonggaz yo agarra, agarra, agarra agarra miren ¿te gusta? sí muy fachero agarran una bolsita estos dos niños me alegraron el video ustedes me lo arruinaron alguien que me levante eso por favor ¿quién fue el mal educado? nene, ¿no? nene ¿quién sigue? yo yo y bueno, obviamente como era gratis fueron bastante todos querían pasar pasaron muchas situaciones divertidas, graciosas ¿querés otra? no bueno, chao te quiero creo que no le gustó la reguera 1, 2, 3, 4, 5 perdiste ay, pará, pará por ahí me ponía de mal humor porque las personas que ya pasaban hablaban atrás mío y yo escuchaba sus voces sus risas yo solamente con mirarlos así de esa manera ya daba miedo doy una persona que doy bastante miedo entonces yo los miraba y ya se callaban pero bueno, era medio difícil mostrar mi lado violento, ¿no? soy una persona bastante pacífica pero cuando me dio lento, me dio lento y lo tuve que demostrar por la puerta de allá vas a salir del local ¿dónde vas esta noche tan apurecerada? y creo que le va perfecto son buenas son 500 pesos ¿saben patear nenitos chiquititos? esto es importante un mensaje emocional un mensaje emotivo un mensaje take care of yourself nunca algo me dio tanta tristeza casi si te pego la cara y te pego yo también va a taekwondo bueno, a nivel hace taekwondo y yo quiero demostrar que no hace falta que haga taekwondo para defenderme, ¿sí? yo soy de mucha autodefensa andá para atrás que es muy peligroso esto, camarógrafa este es el momento en el video que pasan un montón de gente y mi energía va decayendo y yo termino muerta y esa es la última y yo ya me moría agarro una cosa bueno, ni siquiera voy a contar ¿te gusta esa? mira con agarro la última esta es la parte donde me hacen un espacio que yo me voy a ir a alejar porque pueden suceder cosas feas como golpearme y mientras van a saquearme a cometer un robo legal porque yo lo estoy permitiendo quiero que despidan mi video de los gritos ok? y el saludo si te gustó este video no te olvides visitarme de la próxima no te olvides nadie entendió nada es como una pesadilla